Para Virginia Martínez no existe la decencia. Ni se detiene ante nada ni ante nadie para conseguir sus propósitos. Por eso no le importa ser infiel y obligar a Carlos Alberto a que también lo sea. Primero, el engañado fue mi papá y ahora es tu hermano Danilo. Te agradezco lo que has hecho por mí, Raquel. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Muy pronto, lo sabrás. Buenos días. ¿Cómo amaneciste, Anabela? Amargada. No hago más que pensar en la traición de Carlos Alberto y Virginia. Y aquí te traigo la prueba. Es la famosa carta de amor que Carlos Alberto le escribió a Virginia desde Veracruz. Yo sabía que Virginia la tenía escondida en su recámara. Y hoy que salió temprano aproveché para buscarla y la encontré. Aquí está, Anabela. ¿Crees que puedas leerla? No, Raquel. ¿Quieres que te la lea yo? Por favor. Virginia, mi amor de siempre. Aunque estemos lejos, te siento junto a mí. Te veo y te siento en todas partes. Ya no me importa la distancia. ¿Bueno? Soy yo, Sagrado. Ay, don Rodrigo, perdóneme que se lo diga, pero qué imprudente es usted. ¿Para qué llama por teléfono? Porque necesito hablar con Virginia. Virginia no está. Y no se imagina el problema que le buscó la otra noche que lo vieron con ella en su recámara. Precisamente por eso la estoy llamando. No quiero ir a la casa. Necesito verla en otro lugar. Pues llámela más tarde. Pero tenga más cuidado. Evite que lo vuelvan a ver con ella. Descuida, Sagrario. Ya falta muy poco para presentarme en la casa como quien soy. Dile a Virginia que la llamé. Sí, señor. Yo le digo. Adiós. Así que también es cierto que eres la cómplice de esa sinvergüenza. Ahora te das cuenta de que no te mentí, Anabela. Los dos son de lo peor. Principalmente Carlos Alberto. Mi hermano es una víctima que no ha hecho otra cosa que sucumbirá ante la maldad de esa mujer que se empeñó en deshacer tu matrimonio planeando el accidente. Pero ¿cómo Virginia puede ser tan hipócrita? Para que veas. Esa es la clase de mujer que aspira a casarse con tu hermano Danilo sin ser digna de él. Porque seguirá siendo la amante de Carlos Alberto. Para Virginia Martínez no existe la decencia. Ni se detiene ante nada ni ante nadie para conseguir sus propósitos. Por eso no le importa ser infiel y obligar a Carlos Alberto a que también lo sea. Primero, el engañado fue mi papá. Y ahora es tu hermano Danilo. Te agradezco lo que has hecho por mí, Raquel. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Muy pronto los abrazo. Porque estás atanto de todo lo que haces a sinvergüenza, pero le sirves de tapadera. A mí no me hables así, Carlos Alberto. Tú le cubres las espaldas. Le arreglas citas con su amante. Es una cualquiera que mete hombres a esta casa con el mayor descaro. Te pones de parte de ella y en contra de nosotros, que somos casi tu familia, Sagrario. Tú eres la causante de tantos problemas. Estás muy equivocado, Carlos Alberto. Yo no soy culpable de nada y mucho menos encubridora. Para empezar, porque Virginia no es nada de lo que tú dices. Virginia es lo peor que he conocido como mujer. Y no te hagas. De sobra sabes las cosas sucias que hace espaldas de todos los de esta casa. Menos de ti, por supuesto. No sé cómo puedes hablar así. Ojalá que después no tengas que arrepentirte. Pruébame que estoy equivocado. Anda, pruébame que estoy equivocado. No puedes, ¿verdad? Claro que no puedes, porque tú sabes que yo tengo la razón. Pero afortunadamente Virginia se va a ir pronto de esta casa. Al contrario. Dentro de poco, ella estará aquí más firme que nunca. ¡Seguirá! Y quien va a vivir con nosotros será Anabella, porque voy a casarme con ella muy pronto. Virginia se irá y junto con ella, tú. La carta de Carlos Alberto. Te estaba esperando. ¿A mí, intrusa? ¿Para qué? Tengo alguna cuenta pendiente contigo. ¿Te parece que es correcto entrar a una recámara ajena y hurgar en un mueble cerrado con llave que tuviste que violar para poder abrir? ¿Y para qué iba yo a hacer eso? Para llevarte lo que te llevaste. La carta que me mandó Carlos Alberto de Veracruz. ¿Y tú puedes legarte un negocio así un día a la semana sin problema? Por algo soy el dueño. ¡Híjole! Si algún día yo pudiera decir lo mismo. Pero tú no trabajas. Bueno, es que... no tengo trabajo fijo. Pero sí me he hecho mis matadas ayudando a Evelia y a Edith con sus ventas. y además estudió también por las noches. Eso admiro de ti. Te estudias y quieres ser alguien en la vida. Pues sí, pero me está resultando bien difícil. Hace tanta falta la lana en mi casa. ¿Quieres que te consiga un trabajo? ¿En tus negocios? Digamos que en otro lado. No, mejor no. Porque entonces voy a tener que dejar de ayudar a Evelia y se cansa tanto a la pobre. Chico, no me mires así que me chilea. Eres muy hermosa, Vanessa. Mira, Santiago. ¿De verdad que sientes tú por mí? Solo que estoy enamorado. Yo me siento muy padre contigo. ¿De verdad, Vanessa? Clarina, Santiago. Eres tan amable. Tienes tantos detalles conmigo. Me tratas como ningún otro hombre me había tratado. Eres interesante. Atractivo. El hombre la edad perfecta para tener una relación. Como el menso de Raimundo. Que es joven. Pero lo que tiene el cerebro son puras arañas. Tú serás un hombre de él. Lástima. Que se ha pasado. Dame la carta. Yo no la tengo. Tú entraste a mi cuarto. No sé cómo abriste el secretario y tomaste la carta dejándolo abierto. ¿Para qué necesito yo esa carta? Ahora, después de que ya saben todos de ti. Para desprestigiarme aún más. ¿Y crees que sea necesario? Además, yo ya no necesito de ninguna carta para demostrar lo que todo el mundo también sabe. Que estás loca por mi hermano Carlos Alberto. Dame mi carta, Raquel. Mira, Virginia. Si te quieres curar en salud, no pierdas tu tiempo. Ya estás sentenciada y ahora sí te vas a la calle. Aunque no lo creas, te vas a ir. ¿De qué carta hablaban, Virginia? ¿De la de la otra vez? ¿De la que te mandó Carlos Alberto de Veracruz? De la misma, Sagrario. No sé cómo abrieron mi secretaria y la sacaron. Ya no está en el lugar donde la dejé. A lo mejor no fue Raquel, sino Violeta. Fue Raquel, estoy segura. Si tú lo dices. Don Rodrigo te llamó por teléfono. Dice que quiere hablar contigo en otro lugar que no sea la casa. Por su culpa, sus hijos están más contra mí. Y deja que te cuente. Cuando estaba hablando con don Rodrigo, Carlos Alberto me oyó sin que me diera cuenta. Y la de cosas que me dijo. Porque dice que soy tu tapadera para que puedas verte con tu amante. ¿Qué cara traes? ¿Qué te pasa? ¿Es verdad que corriste de la fábrica a Carlos Alberto y a Virginia? ¿Es verdad, papá? Sí, don Rodrigo, sí. Pero entienda que esto no puede continuar. Precisamente por eso quiero verte, Virginia. ¿Vas a venir? Enseguida salgo para allá. Pero quiero advertirle una cosa. No es posible esperar más tiempo. Llegó el momento que todos sepan que usted no está muerto. Sí, nos corrí de aquí a los dos. Corrí a Virginia y a Carlos Alberto y no me arrepiento en lo más mínimo. Pues lo siento mucho. Pero vas a tener que retractarte. Qué poco me conoces, Danilo. Yo nunca me vuelvo atrás. Pero ellos, ¿qué te han hecho? Carlos Alberto es el culpable de que Anabella esté como está. Y Virginia es una entrometida que se ha metido con mis documentos privados del archivo. Ya te aclaré. que fui yo quien la mandó a archivar papeles nuevos. Pero ya anduvo fiscioneando a los viejos. Lo que haces es injusto, papá. Y no voy a permitirlo. Lo siento. Mi decisión es irrevocable, Danilo. Tu rencor es absurdo, papá. Todo lo haces por odio a un hombre que está muerto. Para mí no me sigas levantando la voz. Tu actitud es bastante sospechosa, papá. Tal parece como si esos viejos archivos de la fábrica guardaran un secreto. Algo relacionado con Rodrigo Junquera. ¿De dónde sacaste eso, Danilo? Gracias.